Demur, cuando entres ahí, tienes a uno, ¿viste? ¿Ahí a la derecha? Sí, le escucho ¿Dónde está? Me asusté, pensé que... Pensé que venía alguien atrás Aquí arriba Vienen helicóptero, vienen helicóptero Una bomba, por... Abatido uno Ahí hay otro WTF, pero no lo veo Mano, aquí hay uno, aquí hay uno Aquí hay uno de este lado Queda otro, queda otro, queda otro Cúbreme, estoy reviviendo a este Dale Me he eliminado Le da la vuelta No, me mató aquí están las dos manos Ahí está otro, Daniel Buena, 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 buena Quedan dos Atrás, Daniel, el otro El otro Buenísimo Ya ganamos Bien Lo importante es tener más carita Lo importante es tener más carita ¡Nos vemos!